¡Gracias por ver el video! Presentaremos una hermosa canción dramatizada llamada Supermamás, donde apreciarán a tres bellas mamás que confían en Dios con todo su corazón Para cuidar a sus hijos con sabiduría y mucho amor ¡Fuertes aplausos por favor! Estoy muy preocupada, no sé cómo cuidar a mis hijos Yo igual no sé cómo criar de mis hijos No se preocupen, Dios nos va a ayudar con mucha sabiduría, con mucha voz ¡Hagamos una oración! Hola Soy un superhéroe valiente Soy un superhéroe valiente sin igual Persigo a los malvados y combato siempre en mal Pero sí a luchar Dando vueltas me mareo Lo más seguro es Que voy a resbalar No importa, no importa, no importa, no importa, porque viene mamá No importa, no importa, con mucho cariño que ella me salará Soy una cantante gran estrella del rock Tocando la guitarra y cantando vivo yo Pero sí en un concierto Un micrófono falló Un micrófono falló El cable estaba roto Y nadie me escuchó No importa, no importa, no importa, porque viene mamá No importa, no importa, con mucho entusiasmo ella lo cambiará Soy un astronauta en su nave espacial Conozco el universo y el espacio sideral Pero sí mi nave Con la luna se golpeó Rompiéndose una alita Y sin servir de dos No importa, no importa, no importa, no importa, porque viene mamá No importa, no importa, con creatividad ella lo arreglará Soy una princesa de hermosura sin pan Mi coronita brilla, mis zapatos igual Pero una mañana Un refresco tomé Cayó en mi vestido Cayó en mi vestido Y yo mucho lloré No importa, no importa, no importa, no importa, porque viene mamá No importa, no importa, con mucha tensura ella lo lavará Soy un chef peruano del mundo el mejor Hago ricos potajes luciendo mi sazón Pero si al cocinar Pero si al cocinar Agregue mucha sal Haciendo que la sopa Nadie quiera tomar No importa, no importa, no importa, no importa, porque viene mamá No importa, no importa, con mucha experiencia lo solucionará No importa, no importa, no importa, porque viene mamá No importa, no importa, la más linda de todas, esa es mi mamá No importa, a la más linda de todas, esta es mi mamá No importa, no importa, no importa, con mucha experiencia lo solucionará No importa, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa, no cortón